Dice, haya la suma de los 20 primeros términos de las progresiones del ejercicio anterior. La primera era, del primer término menos 4, de diferencia 3. La segunda era, el primer término 5 y la diferencia 6. Y la tercera era, el primer término 1 y la diferencia 0,5. ¿Vale? Entonces, ¿qué calcula primero? A 20. En todos. Ya no es solo que sepáis a C1, es que además lo tenéis que hacer rápido en el examen. Entonces, A20 sería A1, que es menos 4, más 20 menos 1, por 3. No, no, primero tengo que calcular a 20. 53. Y ahora la suma es, la suma de los 20 primeros es, el primero, que es menos 4, más A20, que es 53, por N, que es 20, partido 2. Ya no basta con hacerlo bien, además hay que hacerlo rápido. Pues son 10 ejercicios. Aquí A20 sería, aquí A20 sería, el primero, que es 5, más 20 menos 1, por 6. 119. La suma de los 20 primeros sería, el primero, que es 5, más el 20, que es 119, partido 2. ¿Qué pasa? Habla. 5.950. ¿Qué sería? 19 por 3, más 4. Menos 4, menos 4, sería menos 4, más 19, por 3. Primero hay que hacer 19 por 3. 57, menos 4, más 57, 53. Ahora este. ¿Qué ha sacado? Vale, ya está. No tengo más preguntas. Que la calculadora, hay que usarla cuando hay que usarla. Por el resultado. Bueno, te equivocas. Tardas más y luego suspendes. Es que no vale. Hay cosas que sí, cosas que no. Bueno, aquí sería, A20 sería, primer término 1, más 20 menos 1, por la diferencia que es 0,5. Me da 10,5. 10,5. Y la suma de los 20 primeros sería, otra cosa que digo, si alguien de aquí le hubiera pensado en que ha sacado un 0 y le hubiera importado, no lo hubiera hecho en su casa, la quina le haya hecho en su casa. Todo entero. Le da 2, redondeando 2,9. 115. 115. Si. Venga. Ah, usted le dice. Gracias.